¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto es amo, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Los tifosis de la Lazio son conocidos por su increíble pasión, algo que siempre están dispuestos a demostrar. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Spinazol! ¡Velotti! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Pedro! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Ahora busca meter el balón! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Dibala! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Impresionante la jugada! ¡Espinazola! ¡Ristante! ¡La juega a la derecha! ¡La devuelve dentro! ¡Vo al hueco! ¡Ristante! ¡La posicultura! ¡Vo al hueco! ¡Vo al hueco! ¡Gosta al hueco! Y esto muestra nada de tocar. Saca el portero con los puños. ¡Ah, caray, doctor! Este es como usted, se entiende bien con ese muchacho. ¡Vamos a ver qué hace! ¡Motic! Voltea y va hacia atrás. ¡Palón a la olla! ¡Esto será el nuevo Sánchez Kirán! Dybala, va cortito. Espinazzola. ¡Y le pega portería! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Esta fue la definición de Crack. Se rompe el empate. Es 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Intenta filtrar. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Hace un buen intento porterarse con el balón. Pega una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Tremendo! ¡Qué cabezazo bestial! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es cierto, señor Martinoli, esta no ha sido una actuación muy convencente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. Esperemos que no hagan ninguna locura, nada más. ¡Una vez más a jugar! Lazio no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Un despeje, digamos, de centro. La pelota salió y es aquilateral. Dybala. ¡Milan aquí en la posibilidad! ¡Granza! 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 ¡Increíble cómo llegó a sacarla! Ese era un gol inminente. Y acá viene el pase largo al espacio. Tiro de esquina para Lazio. ¡Granza! 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 Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora! Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristiano. Busca su delantero Tiene un largo trazo hacia adelante Buena carrera por el costado izquierdo ¡Qué jugador, madre mía! Vecino ¡Qué gran juego de piernas! ¡Están buscando penetrar! ¡Qué bien la paró! Comienzan a construir con Matías Vecino ¡Cortó el pase! Matich Un pase fuerte hacia adelante ¡Espinazzola! ¡Pellegrini! ¡Este sí tiene calidad! ¡Pase cruzado de Pellegrini! ¡Pelo paso largo de despeje y todos tranquilos! ¡Impresionante! La grada se pone de pie con ese desborde ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Ristante! ¡Buen despeje! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! ¡Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa! ¡A veces se ganan así los partidos de fútbol! ¡Lamentablemente! ¡Al final todos! ¡Y me refiero a todos! ¡Incluidos usted y yo, señor Martinoli! ¡Nos vamos con las manos vacías! ¡Ha sido un partido extraordinario! ¡Nos vamos satisfechos a casa! ¡Muy buenas noches! ¡A nombre de los señores García! ¡Nos vamos con las manos vacías!